Y de... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya estamos listos, preparados para entrar a la primera enseñanza del día de hoy. La enseñanza se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 49. Finalizamos el capítulo 9 y comenzamos con el capítulo 10 del 1 al 8. Allí será la primera enseñanza del día de hoy. Ya los pastores, los ministros están listos para predicar la palabra del Señor. La lectura la va a tener nuestro hermano evangelista, Yohanan Ariza. Adelante. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre Y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y lo consuma? Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios mío. Tu palabra es espíritu y es vida. Te pido que tu Espíritu Santo utilice a nuestro pastor, A nuestro hermano Juan Rafael Luque. Habla, Dios mío, a través de él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios bendiga al cielito. Amén. Y al cielote también. Gloria al Señor. Ok, ya estamos ubicados en el libro de Lucas. Lucas capítulo 9. Y aquí tenemos un subtítulo que dice, El que no es contra nosotros, por nosotros es. Es un título muy importante, considerando lo que el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos. Recuerde que ya el Señor Jesucristo estaba listo para irse a Jerusalén, para ya finalizar su travesía por las calles, los poblados de Israel, porque ya estaba listo para cumplir ya su trabajo y irse a la presencia del Señor. Pero es lo que dice, el Señor le está hablando acerca, aquí, antes de entrar a este tema, le está hablando acerca de quién es el mayor. Siempre las personas quieren estar por encima de los demás, de alguna manera u otra. Desde un momento que se crearon los esclavos, ¿por qué se crearon los esclavos? Porque la gente necesita y siempre ha sido así y ha procurado de tener personas que les sean serviles, no importa la forma cómo llevarlo, cómo ponerlo a servir. Y aquí vemos de que el Señor le está hablando la necesidad, la necesidad de que nosotros no nos sintamos nadie más grande que otro, sino que al contrario, seamos servidores. Él está hablando acerca de que nadie tenía derecho de subajar o de tratar a los demás mal. Y es lo que más se ve hoy día, cuánta falta hace hoy día de entender que el deseo del Señor es que nosotros todos seamos servidores. Dice que Él agarró un niño, agarró un niño y les habló, le dijo que el que no fuese como un niño, no, el que quisiese ser más, el más grande o algo parecido, pues tenía que serse como un niño. ¿Y usted sabe lo que es difícil un viejo hacerse como un niño? Es solamente cuando llega ya a los 90 años, por ahí que ya está mascando el agua, ya se convierte en un niñito porque hay que limpiarlo. Hay que bañarlo. Hermano querido, y aquí llega uno, Él está hablando, Jesucristo está hablando, diciéndole ya a lo último que tenía que decirle porque ya se iba a Jerusalén, y llega Juan, avispado Juan, y dice yo me la voy a comer con esto. Para que el Señor viera que él era importante, que él tenía autoridad para corregir lo malo. Y entonces aquí dice que Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios, en tu nombre, en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. El hombre pensaba que lo estaba haciendo muy bien. Esas son esas personas, esas personas que ni lavan ni prestan la batía. Son personas que ni predican, pero no dejan a nadie predicar. Es como una iglesia que está plantada en un barrio, o hablando de nosotros mismos, porque de nosotros mismos no es malo hablar, de la misión de luz del mundo, ¿no? Hay veces que hay una misión en un barrio, y en ese barrio nadie puede meterse ahí, porque el único que puede echar demonios es la misión que está ahí. Tiene cuatro gaticos ahí metidos, pero él piensa que ya tiene todo el barrio a su favor. Y si sabe que va a llegar por allá otro a predicarle por allá, ah, no, se pone bien bravo. Y dice, ¿cómo se va a meter en mi terreno? Si aquí el único autorizó a echar demonios soy yo. El único que está autorizado de predicar campaña aquí en este barrio soy yo. Hermano, Juan pensó que se la estaba comiendo, como hay algunas personas. Una vez me acercó como dos o tres pastores, no de la luz del mundo, porque había llegado un hermanito y estaba fundando otra iglesia en el mismo pueblo. Y entonces, llegan a decirme, hermano director, nosotros no somos de la luz del mundo, pero nosotros vemos mal, nosotros tenemos tantos años en un pueblo, tal pueblo, y nosotros pues tenemos el control de todo ese pueblo. Y entonces, ¿verdad? Y entonces llegó uno de la luz del mundo y nos plantó una campaña allá al otro lado del pueblo. Y nosotros venimos a hablar con usted para que se lo prohíba, pues. Que se lo prohíba, no puede ser, si nosotros tenemos no sé cuántos años ahí, años y años, no sé si me habló, veinte y no sé cuántos años. Y entonces yo lo di que toqué a hablar y después le dije, epa, hermano, ¿cuántas iglesias tienen ustedes? ¿Una? Ah, una iglesia tienen. Ah, cuéntame, este, ¿cuántos creyentes tienen ustedes en su iglesia? Tenemos ochenta. Ah, ochenta. Y más o menos, ¿cuánto tiene el poblado? ¿Cuánto tiene ese pueblo de gente? Bueno, como dos mil. Como dos mil personas, me dijo, sí, como dos mil personas. Ah, quiere decir que están por fuera mil novecientos veinte. Mil novecientos veinte están por fuera. Y el mil novecientos veinte, ¿en qué iglesia se congrega? No, algunos son católicos, no sé qué, no sé qué más. Y le dije, hermanito, ¿y usted piensa meter toda esa gente dentro de ese templito? Dice, no, hermano, claro que no. Yo le dije, mire, hermanito, yo te voy a decir una cosa. No se puede prohibir predicar el evangelio porque el único que está interesado en que no se predique es el diablo, que el Señor lo reprenda. Así que ustedes quédense tranquilos. Si todo el pueblo es evangélico, pues mire, yo retiro ese predicador de inmediato, sálgase de ahí que todo el mundo es evangélico. Pero no es así. Cuando se te entreguen toda la gente, entonces ahí te vamos a respetar tu terreno. Pero si de dos mil tú tienes ochenta, ay, hermanito, y los otros cada día se mueren y se van al infierno y tú con tus ochenta encerrados. El hombre no le gustó mucho el asunto, pero las cosas hay que decirlas. Entonces hay personas, hermano, que se adueñan, se adueñan de las almas como si fueran de ellos. Aquí no se me mete nadie. Pero ¿qué es eso? ¿Acaso que el prefecto, el alcalde, le dio los documentos de la ciudad o del barrio? Este terreno es mío. ¿Quién se lo dio? Hermano, aquí, Juan dice, mire, maestro, yo conseguí uno por allá que estaba echando fuera demonios en el nombre suyo. No, y nosotros, no, señor, aquí no. Si no anda con nosotros, no tiene derecho a echar demonios fuera. Hermano, una cosa del diablo, porque ¿qué me importa a mí quién echa fuera? Pues lo importante es que los eche fuera en el nombre de Jesús, porque no lo hacían en el nombre de José Gregorio, en el nombre de la María León, se lo echaba fuera en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿por qué se lo vamos a prohibir? Hay que tener mucho cuidado, no tenemos que ser extremistas. Una vez, el hermano Puerta le preguntaron aquí que si podían los bautistas predicar una campaña por aquí, en la esquinita. Y el hermano Puerta le dijo, no hay problema, si necesitan micrófono, avísenme. Si necesitan plantas, avísenme. Si aquí hay bastante alma, los que no se han entregado con nosotros, que se entreguen con ustedes. Al final, predicaron y se fueron, pero algunos nos cayeron a nosotros para acá. Hermanos queridos, no hay que ser egoísta, hay que tener una visión clara, no es llenar mi iglesia, sino llenar el cielo de almas. Esa es nuestra visión, es la visión de la luz del mundo en estos días. Nuestro hermano Puerta decía que él tenía hijos en las iglesias bautistas, en las iglesias libres, en todas las iglesias. Usted consigue gente de la luz del mundo. Ah, pero, dice el hermano Puerta, bueno, eso me lo están cuidando, me lo están cuidando. Es que es lógico, hay personas que se entreguen en la luz del mundo en el momento, pero sucede que después no les gusta el jamaqueo de estar brincando. Y dice, no, yo me voy a ir cuando los bautistas ya no hacen así, no se jamaquean mucho. Yo me voy para los libres porque ya los libres es más libre. Así que, bueno, pero de todas maneras que Dios bendiga a nuestros hermanos de las diferentes iglesias que están haciendo un trabajo que por ahí viene uno echando fuera demonios y amontonando gente y predicando el evangelio. Gloria a Dios que nos vienen a ayudar. Pero el egoísmo es malo. Dice, y se lo prohibimos así, tajantemente, con autoridad. Le dimos, un momento, usted no puede predicar en este lugar. No, señor. Y dice, porque no sigue con nosotros, no es de nuestra iglesia, no es de nuestra congregación, no anda con nosotros, así que se lo prohibimos. Ah, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Lo aplaudió? No, hermano, eso no se aplaude, eso no se aplaude. Estar murmurando mal de los hermanos de cualquier iglesia, eso no nos beneficia en nada. Nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. Amén. Dice el verso 20, Jesús le dijo, no se lo prohibáis. No se lo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Si está echando fuera demonio en el nombre de Jesús, déjalo tranquilo. Si hay una persona que esté predicando el Evangelio, ¿cómo le vamos a prohibir que predique? Tenemos que dejarlo, que predique, ayudarlo en oración y ofrecerle nuestra ayuda. ¿En qué podemos ayudarte, hermanito? Necesitas algo, aquí estamos. Nosotros no nos vamos a convertir a ellos, ni ellos se van a convertir a nosotros, porque nosotros tenemos nuestro trabajo, ellos tienen su trabajo, pero hay tantas almas que alcanzan para todo. Es como las bodeguitas, cuando existían muchas las bodeguitas, ahorita las bodeguitas se han terminado, hay poquitas, pero por lo menos los buhoneros, usted ve a los buhoneros y todos están uno pegado del otro y este vende lo mismo de este y ellos no pelean y todos venden. Algunos son más avispados. Si este tiene la camisita a dos mil bolívares y se le pone, no, vale mil novecientos noventa, le baja cien. No, se la dejo en mil novecientos noventa y los que sufren para vender son los que son así, cerrados, no, eso vale dos mil bolívares. ¿Y no hay una rebajita? No, no, no. Si la quiere, se la lleva y si no, váyase. Ah, pero el otro es más avispado. Dice, ¿cuánto usted tiene por ahí? Hace como el árabe que yo le fui a comprar una sandalia allá en Israel y entonces yo le dije, ¿cuánto vale esa sandalia? Veinticinco dólares. Veinticinco dólares, ¿y eso por qué tan caro? Me dice, ¿eso vale? No, 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 es muy caro. Gracias, le digo yo. Me dice, veintidós dólares. Veintidós dólares. No, mucha plata todavía. Le dije, no, no, mucha plata, yo no tengo esa cantidad de plata. Veintidós dólares. Veintidós dólares. No, 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 es muy caro, muy caro. Diez ocho dólares. Diez ocho dólares. Le pongo yo a pensar, no, todavía está muy caro. Venezolano, venezolano, tú tienes mucho petróleo, tú tienes mucho petróleo, mucho petróleo, dame quince dólares. No, no, yo no tengo petróleo, petróleo, no tengo petróleo, allá en Venezuela, le digo yo. Pero, ¿qué quiere venezolano? Que te lo regale. Bueno, sería tan bueno, le digo yo. Sería tan bueno. Me dice, venezolano, dame catorce dólares. No, todavía está muy caro. Me llegó a diez. No, ya, ya, no, 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 no puedo más, no puedo más. Estoy perdiendo, estoy perdiendo. Le digo, mira chico, yo te tengo aquí siete dólares y te vas a ganar la bendición de Dios porque yo voy a orar por ti. Me dejó las sandalias en siete dólares. Pero astuto el hombre, yo tenía un lápiz aquí y entonces yo agarro la sandalia aquí y me sacó el lápiz. Tuco, me dice, venezolano, déjame el lápiz, como recuerdo, como recuerdo, menos más que era un lápiz, un lápiz bien barato. Hermanos queridos, pero sí, es importante eso, saber vender. Nosotros no vendemos nada, nosotros regalamos el evangelio de Jesucristo y lo hablamos por todos lados. ¿Por qué vamos a prohibirle a la gente que predique el evangelio? Unos predican por envidia, otros predican porque les interesan los billullos, pero nosotros debemos predicar por amor. ¿Quiénes son los que predicamos por amor? Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe y que Dios nos ayude. Amén. Ok, pasamos a la otra parte que dice, Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido, arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Le estaba llegando el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo de ser sacrificado. Entonces, ¿Por qué dice aquí que Jesús reprende a Jacobo y a Juan? Porque ellos en sí, ellos no entendían eso, no lo entendían y ellos querían ser siempre los mayores, ser los principales. Y quizás ellos en el momento, quizás no entendían eso, pero el Señor Jesucristo le dice aquí que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro. ¿Qué significa eso afirmó su rostro? Hermano, él no iba a jugar bola, allá a jugar dominó, a Jerusalén no iba allá a ver las bellezas que tiene Jerusalén. No. Él sabía que iba a enfrentar la muerte. Él sabía que iba a entregar su vida por los pecadores, por todos nosotros. Él sabía que lo iban a crucificar. Él sabía que le iban a poner una corona de espina. Él sabía que le iban a meter unos clavos en las manos y en los pies. Él sabía que le iban a traspasar su costado con una espada. Él sabía qué es lo que dice aquí, afirmó su rostro. Nosotros sabemos, hermano, y todo cristiano, toda persona que le sirve al Señor. Nosotros no esperamos aquí en la tierra que nos traten bonito, que nos alaben. No, Señor. Nosotros esperamos aquí cumplir un trabajo que el Señor nos lo ha encomendado. Llegará el momento que tenemos que despedirnos, pero que no perdamos el control. Jesús afirmó su rostro. En otras palabras, se preparó. ¿Usted está preparado si el Señor lo llama hoy? ¿Está preparado si le toca partir, dar cuenta al Señor? El Señor Jesucristo dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Qué lindo es eso, estar preparado. ¿Estar preparado para qué? Para enfrentar cualquier cosa. Si es muerte, persecución, cualquier cosa que sea, nosotros nos afirmamos en el Señor. Señor, dame la fuerza. Ayúdame. Porque no es cualquier cosa que usted sepa que va a meterse a un barrio a predicar donde hay puros malandros. que agarran en las campañas a piedra tendida. Y usted, no es tan fácil. Pero, ¿qué es afirmarse? Bueno, prepararse, ayunar, orar, vigilar, para así poderse enfrentar a lo que le viene encima. El Señor afirmó su rostro. Dijo, voy a dar cuenta, voy a cumplir con mi trabajo, voy ya a lo que ya, lo que me queda es morir por los pecadores, a enfrentar todo lo que venía encima. Usted y yo tenemos que necesidad de afirmarnos, que no soltemos el asunto en el camino. Ay, no, ¿quién sabe qué me va a suceder más adelante? Ay, quizá me van a dar una pedraja, quizá la gente no se van a entregarnos. Afírmese, afírmese en el nombre del Señor con la autoridad que Dios nos ha dado y avancemos porque nos va a ir bien en estas giras que vienen. Hermanos queridos, nosotros declaramos que va a haber una bendición y ya empezó la bendición, ya empezó la bendición porque la pregira eso va, pero imagínense, extraordinariamente bien. Quiere decir que lo que empieza bien siempre termina bien. Así que vamos a afirmarnos, vamos a orar, vigilar, ayunar para que las giras sean mejores que todos los años que han pasado. que Dios me lo bendiga y que Dios lo guarde. Amén. Y es... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, que Dios nos siga bendiciendo. Muy bella la explicación de nuestro pastor Juan Luquez. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Me corresponde del versículo 52 al 54 y dice y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Nótese que Jesucristo iba a ir a Jerusalén encomienda a los discípulos. Estudiábamos esta mañana en el altar familiar el pastor Puerta nos explicaba por qué ellos se fueron a Samaria si el Señor iba a Jerusalén. Qué bello es cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos manda y vamos a ver ahorita en el 53, 54 en la manera qué es lo que le pasa a ellos por no obedecer a los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo les da. El versículo 53 dice más no le recibieron yo creo que si mi Señor los fuese enviado a Samaria él fuese preparado los corazones de todos los samaritanos para que recibiesen a las personas que él envió pero no los reciben porque mi Señor iba a Jerusalén. Todos sabemos que en Samaria las personas como dicen Juan capítulo 4 en el versículo 22 cuando Jesucristo está hablando con la samaritana y le dice ustedes adoran lo que no saben nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos el versículo dice más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén el versículo 54 dice viendo esto sus discípulos Jacob y Juan dijeron Señor quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma segunda de Reyes capítulo 1 habla de un rey llamado el cual él estaba en la ventana de una casa que tenía en Samaria él cae de allí y comienza a padecer una enfermedad y envía a sus mensajeros para que consulten a Belzebú y Dios le habló al profeta Elías diciéndole dile al rey que acaso no hay Dios aquí en Israel para consultar en su palabra que bello es cuando las personas no buscan palabras en otros medios sino que vienen a los pies de Cristo entran a su presencia confiando que Dios le va a hablar bueno entonces el profeta le dicen vuélvanse al rey y díganle por cuanto no consultó a Jehová va a morir el rey manda unos capitanes un capitán de 50 con sus 50 un total de 51 personas en el cual llegaron hasta donde estaba Elías le dicen al profeta Elías que el rey lo manda a llamar que descienda pronto porque el rey quiere verlo varón de Dios desciende pronto el profeta le dice si yo soy varón de Dios que descienda fuego del cielo te consuma a ti y a tus 50 hermanos queridos descendió fuego del cielo y mató a 51 personas pero envían a otro capitán y le dice lo mismo al profeta el hombre de Dios que descienda pronto porque el rey lo está quiere verlo y él le dice si yo soy varón de Dios que descienda fuego del cielo te consuma a ti y a tus 50 hermanos al momento murieron en total 102 personas mi pastor y estos discípulos de Jesús Jacob y Juan querían que descendiese fuego del cielo para que consumiese a Samaria hermanos queridos pero llega un tercer capitán y el hombre cayó de rodillas y le dijo elía varón de Dios yo te ruego que sea de valor mi vida y la vida de estos tus 50 siervos nosotros los que predicamos la palabra no tenemos ese ese espíritu de juicios a las personas porque sabemos que Dios es amor y cuando el amor de Dios está en nosotros no queremos que descienda fuego de Dios y mate a la gente queremos que descienda el fuego del Espíritu Santo el cual va a cambiar la vida el cual las va a transformar no somos como Jacob y Juan no que decretamos juicios a la gente porque sabemos que Dios es amor y Cristo ha venido para salvar a todo aquel que está en la condición mire de pecado que está sirviéndole al diablo usted debe de entender que Dios le está llamando ellos les dijeron señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo elía y los consuma si leemos en el libro de hecho en el capítulo 8 Felipe llegó a Samaria y cuando llega a Samaria quien aquí que era lo que hablaba Felipe en Samaria les predicaba a Cristo presentó a Jesucristo ahí llegó Juan con Pedro cuando ellos escucharon que en Samaria habían recibido la palabra llegó Pedro y Juan y oraron por los creyentes colocaron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo hermano que me está oyendo pastor evangelista esta es una gran enseñanza para todos los predicadores para todos los que hablan la palabra es usted del tipo de personas como Jacobo y Juan déjeme decirle que cuando el amor de Dios está en nosotros no vamos a dañar a nuestro prójimo sino que presentaremos a Jesucristo para que todas las personas sean salvas que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde amén gloria a Dios 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 que maravillosa palabra estamos aprendiendo hoy lo que el Señor quiere que escuchemos para edificación de nuestras vidas estamos viendo acá el párrafo de Lucas capítulo 9 versículo 51 al 56 donde dice que Jesús reprende a Jacobo y a Juan esta gente estaban un poco molesto Jacobo y Juan estaban molestos ustedes recuerdan en enseñanzas anteriores que le habían traído un endemoniado un muchacho endemoniado a los discípulos del Señor y ellos no pudieron echar fuera el demonio y entonces ahora se consigue que hay una gente por allá predicando y si echan fuera el demonio y porque ellos no pudieron la gente se se pusieron como medio celoso oye pero porque aquella gente se le entrega las almas y a nosotros no se nos entrega hermanos cada quien tiene su forma de sacar los pescaditos así que vamos a dejar quietos que el Señor es el que convence el Espíritu Santo dice la Biblia que es el que convence a las vidas de pecado nosotros el Señor nos ha ordenado nos ha mandado es que prediquemos el Evangelio otra de las cosas que suceden acá es que resulta que cuando llegan a la aldea de Samaria predican y no los aceptaron porque había un choque entre los samaritanos y los judíos no los aceptaron y resulta que es el colmo para los discípulos y dijeron no señor esta gente no nos quisieron aceptar estaban molestos los discípulos no pudimos echar fuera demonios conseguimos otra gente por allá echando fuera de ellos si pudieron nosotros no entonces se lo quisimos prohibir y el Señor dijo no se lo prohíban porque si es con nosotros entonces no es contra nosotros déjenos que prediquen ah pero ahora fuimos a la aldea de los samaritanos y tampoco nos quieren escuchar será que pedimos que rescienda fuego del cielo y los consuma todos querían destruir a los samaritanos hermano predicador evangelista pastor no declare juicio sobre su nación sobre su pueblo sobre su territorio sobre su barrio declare la bendición de Dios sobre su gente sobre sus vecinos si no se entregaron con nosotros que se entreguen con el vecino que se entreguen con el hermano que viene con una palabra de amor cada territorio cada barrio cada ciudad tiene una palabra específica una palabra especial para cada uno de ellos hay personas que todo el tiempo cargan en un mensaje de juicio y donde quiera que se paran juicio de Dios viene sobre la tierra por los cuatro ángulos de la tierra va a agarrar candela y se van a quemar hermano y hay gente que hay pueblos que solamente están acostumbrados a escuchar palabras de amor y viene otro predicador y dice hermanos mire vecino el Señor les ama está con los brazos abiertos Jesucristo allá en la cruz del calvario murió con los brazos abiertos entre el cielo y la tierra para abrazarlos a ustedes y la gente pasa y se entrega entonces vamos a darle gloria a Dios porque el Señor está rescatando las almas lo importante es que las almas se salven no vamos a proferir palabras de juicio sobre la gente de maldición no Señor el Señor reprende a sus discípulos y le dice volviéndose le respondió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas y se fueron a otra aldea el Señor el Señor el Señor les habló Jesucristo no ha venido para traer juicio a la gente para que la gente se pierda para que nosotros comencemos a condenar a la gente hay predicadores que hacen el llamado aquella mujer que está allá pase adelante si no pasa hoy mañana amanece muerta que broma es esa eso es terrible entonces nosotros debemos decir palabras de vida el Señor Jesucristo vino fue a salvar las almas no a perderlas el trabajo de nosotros es predicar la palabra del Señor yo recuerdo con esto de predicar la palabra del Señor en ninguna parte dice vayan y entreguen a la gente no 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 predique la palabra el que creyere y fuere el que creyere porque va a haber mucha gente que no va a creer pero el que crea será salvo el mandato de Dios para nosotros es predicar el evangelio yo recuerdo una anécdota de un hombre que escuchó una voz de Dios que le dijo empuja esa piedra y el hombre comenzó a empujar la piedra y la piedra nada que se movía era demasiado pesada grandísima la piedra y empujando y pasó la mañana pasó el mediodía pasó la tarde y empujaba la piedra y la piedra nada que se movía y de repente le apareció el diablo y dijo no tú estás perdiendo el tiempo ahí mira esa piedra no se ha movido pero ni un centímetro nada le estás haciendo a esa piedra estás perdiendo el tiempo no se está moviendo deja ya de estar haciendo eso y el hombre se puso a pensar es verdad yo estoy perdiendo el tiempo aquí esta piedra no se mueve y resulta que el hombre quería como como renunciar y Dios mío hasta cuando voy a estar yo aquí tratando de mover esta piedra y no se mueve y escuchó la voz del señor que le dijo mira yo te mandé fue a que perseveraras allí empujándolo no que la moviera sino que la empujara si entonces el señor nos ha mandado a nosotros es a predicar la palabra del señor si la gente no quiere creer si la gente no se convence esa es cuestión de ellos pero el trabajo de nosotros es predicar la palabra del señor no se aflija que la gente no pasa de una vez llorando no siga predicando porque la orden de Dios la estamos cumpliendo que Dios le bendiga Dios le guarde amén gloria a Dios 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 muy bien ahora vamos a la conclusión de estos matutinos la conclusión se encuentra en éxodo capítulo 4 versículo 28 y versículo 29 ya nuestro hermano director nacional de la obra evangélica luz del mundo de acá de Venezuela nuestro hermano pastor Juan Rafael Luque está preparado para darnos la conclusión del día de hoy la lectura la va a tener nuestro hermano evangelista nacional Johanan Ariza adelante hermano amén dice la palabra del señor entonces contó Moisés a Arón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado y fueron Moisés y Arón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel padre en el nombre de Jesús te pido Dios mío que te glorifiques en esta enseñanza Dios mío que tu Espíritu Santo hable las vidas Señor y que haya una gran cosecha de alma utiliza nuestro pastor Juan Rafael Luque como tu instrumento que tu Espíritu Santo Dios mío hable las vidas a través de él en el nombre de Jesús amén y amén amén gloria al Señor que Dios nos bendiga amén que Dios bendiga a todos los que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación gloria al Señor ok estamos ya ubicados en el libro de Éxodo capítulo 4 Éxodo capítulo 4 el versículo 28 dice así entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado aquí vemos y es un ejemplo para nosotros que que es importante que no debemos cerrar la boca ante cosas que tenemos que enseñar y hay veces que nosotros nos encerramos por lo menos en este caso Jehová le dijo a Aarón le dijo vete al encuentro de Moisés a Aarón era como un pastor adjunto como un jefe de obrero alguien que estaba ahí pendiente y Jehová cuando habló con Moisés cuando Moisés le dijo no yo no no tengo las palabras yo soy tartamudo yo soy esto y esto y esto entonces el Señor Dios le dijo pero bueno y que crees que acaso yo no conozco a tu hermano Aarón lo que tiene que hacer es hablarle a él y él le habla al pueblo siempre Dios tiene una solución y nosotros no podemos andar con excusas hay personas de nosotros muchos de nosotros a veces que caemos en las excusas que nos mandan a hacer una cosa y no pero es que mire mi esposa no quiere salir de la ciudad ella quiere morirse aquí aquí en Guanare imagínse y la van a mandar entonces ay Dios no eso son excusas esas son excusas y Moisés creía que que le iba que lo que iba a trampear a Dios que va Dios no se trampea yo recuerdo cuando yo llego que yo me le presenté a la monopuerta cuando fui a salir de misionero y entonces pues fue a través de un sueño y yo llego a la casa del monopuerta y y el monopuerta me dice el señor te necesita ajá le digo yo y entonces me dice tienes que acompañarnos a la a la a la campaña eso fue en el año setenta y cinco y yo andaba con chancletas yo venía así con un muchacho loco por ahí y entonces le digo y cuando es eso y me dice el monopuerta es ya ya hoy mismo si hoy mismo y le digo yo no pero pero yo mire como yo ando yo tengo que ir a la casa pero yo lo que tenía planificado es regresar a la casa y no volver pero el monopuerta me dice no vámonos así que en el camino te compramos los zapatos hermano y pues así fue que el Jehová me trampió a mí y me fui así como andaba hasta el día hasta el día de hoy este Moisés pensaba que iba a trampear a Dios y Dios le dijo no si yo conozco a Aarón yo sé que él te puede ayudar aquí conseguimos algo importante en este versículo que Moisés Jehová le dijo que tenía que contarle a Aarón y Aarón tenía que oír todo lo que Moisés le dijera que le contó Moisés a Aarón dice todas las palabras de Jehová que le enviaba todo lo que Jesús vemos los primeros versículos en los primeros versículos del mismo éxodo capítulo 4 ahí consigue usted todo lo que Jehová le dijo a Moisés y todo esto tenía que contárselo a su copastor o a su intérprete hay veces que nosotros los jefes oye no 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 hay veces que pensamos para decirle a un subalterno todo en el caso del pastor quizá algún pastor no se debe decirle todo al pastor lo voy a armar donde está el cajón de la plata donde guardo la llave no no que va negativo eso es reservado eso es nadie puede meter ahí y aquí Jehová le dijo a Moisés tú le cuentas todo esto a Aarón Moisés entonces le cuenta todo a Aarón es bueno eso porque hay personas que se van de esta tierra y nadie sabe cuál era la visión que tenía cuál era el proyecto que tenía ¿por qué? porque a nadie se lo contaron Moisés solamente obedeció a Jehová lo que le había dicho si nosotros si nosotros solamente obedeciéramos a lo que Dios nos manda es más que suficiente para terminar nuestros días felices contentos ¿por qué? porque hicimos lo que Jehová nos ha mandado pero si hacemos más si hacemos más de eso entonces seguimos siendo siervos inútiles si hacemos todo lo que Jehová nos manda ok está bien y si hacemos más seguimos siendo siervos inútiles ¿por qué? porque si hacemos lo que nos manda pues somos siervos inútiles si hacemos un poquito más es que agarramos un poquito de puntos pero eso es muy difícil que nosotros hagamos más de lo que Jehová nos manda mayormente el título que nos pueden dar es siervos inútiles siervos inútiles somos porque mayormente nos mandan a barrer nosotros barremos no decimos pásenme el alcohol como dicen algunos para trapear no hermano no pasamos la cova rapidito y ya ya terminé listo si es la que hace la comida bueno ya hice la comida y listo hermanos queridos si hacemos lo que Dios nos manda pues aunque lleguemos hasta ahí pero por lo menos vamos a obedecer y vamos a poner un poquito más para agarrar más puntos con el de arriba dice y todas las señales que le había dado si usted quiere saber cuáles son las señales usted las lee ahí en éxodo capítulo 4 los primeros versículos ahí le va a decir cómo cuáles fueron las señales le habló de la vara tira la vara que tiene en la mano una vara tiró la vara que sucedió la vara se convirtió en una serpiente la serpiente que de Moisés se comió las otras las otras pequeñas serpientes que habían ahí después le dio mete tu mano ahí en la sovaca y entonces oye metió la mano en la sovaca y le salió leprosa le mete otra vez en el violín y metió en el violín y le salió blanca como la mía hermanos queridos eso que le contó bueno mira lo de la vara lo de mi mano todo eso lo que lo que más o menos Jehová le dijo eso se lo dijo a Aarón eso era para que él supiese lo que había en el en la mesa para que cuando él se encontraran con el faraón ya Aarón sabía que era lo que iba a decir y es importante es importante hay veces que el jefe de misión no informa al pastor adjunto de su programa que tiene que hacer entonces el pastor adjunto no sabe nada jefe que vamos a hacer no el pastor es el que sabe yo no sé nada pero bueno como no va a saber nada si es el pastor adjunto tiene que estar informado hay veces que llega la información en la iglesia y entonces no sabe ni quien da la información porque nadie sabe lo sabe es el pastor el pastor tiene que compartir con el pastor adjunto el pastor adjunto debe comunicarse con los jefes de obrero los jefes de obrero tienen que comunicarse con los obreros de congregación tiene que informar para que para que todo se haga en orden como a Dios le gusta lo más negativo de una persona es callarse cerrar la boca todo lo sabe todo todo lo que y pastor y que se va a hacer esta semana tranquilo yo se lo informo pero cuando porque todo lo tiene cerrado ahí cerrado cuando hay una campaña bueno yo les aviso y eso pasan los años y nunca hace una campaña en cambio que si le dice al pastor vamos a hacer una campaña vamos a prepararnos entonces el pastor adjunto le dice pastor usted dijo que vamos a hacer una campaña hermanos queridos alguien tiene que recordarnos las cosas para eso necesitamos gente amiga que te ha dado al lado nuestro que nos diga hermano usted dijo usted dijo que iba a hacer esto le recuerdo hermano entonces ya se comprometió y al haberse al haberse comprometido ya está obligado a hacerlo pero es bueno decírselo a alguien y dice la biblia aquí en el verso 29 y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel que importante es esto hay personas que no toman en cuenta a los ancianos puro los jóvenes no porque estamos en la nueva generación y los pobres viejos que se han reventado las uñas que se han quemado las pestañas haciendo hallaca esos pobres viejos que sacaron hasta lo último para dar sus diezmos para que tengan una casa bonita para tener esto hicieron ofrendas entonces los viejitos ya esos no trabajan para afuera eso hay que arrumarlos y ahora somos nosotros los jóvenes los que mandamos que el señor reprenda al diablo aquí dice la biblia y fueron Moisés y Aarón y se reunieron y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel hay que tomar en cuenta a los ancianos no quiere decir que vamos a descartar los jóvenes no pero los ancianos mire hermano esos son botalones aquí tenemos con nosotros nuestro hermano Saavedra ese es un patriarca de allá de Barrancones desde que empezó la obra está ahí batallando que Dios lo bendiga él es el padre de nuestro hermano Franklin Lobatón el padre de nuestro hermano Lirio Lobatón que está en el cielo ya en su familia hay gente que le sirve al señor hermano como nosotros vamos a descartar los ancianos no nos reunimos con ellos porque ellos tienen la sabiduría los jóvenes lo que nos pueden decir bueno hay que cambiar ya estamos una nueva moda hay que cambiar esta cosa no eso está por la romana vieja dicen algunos eso está por la romana vieja que está por la romana vieja es el diablo que el señor lo reprenda nosotros estamos con lo nuevo y lo nuevo es la palabra de Dios que nunca pasa de moda ellos se reunieron con los ancianos usted pastor cuando se reúne usted con los ancianos cuando los oye a ellos de repente un anciano tiene que decirle algo hermano tiene que recordarle algo y yo estoy seguro que los ancianos tienen cosas muy importantes que decir ah pero quizás el pastor es moderno ahora dice para qué voy a hablar con esta vieja esta lo que me va a decir es que no puedo aceptar esto no puede que esto esto es esto es del diablo no se que no se que más y no oye a nadie y cada día va de mal en peor según ha dicho el monopuerto que donde no hay un anciano hay que buscarlo en la reunión en Israel entre los judíos donde no hay un anciano hay que buscarlo nunca corra los ancianos de su iglesia téngalos como perlas téngalos como perlas porque ellos son botalones dentro de la iglesia del señor Moisés y Aarón se reunieron con los ancianos de Israel cuando usted se reúne con los ancianos para pedirle opinión acaso usted cuando va a cambiar la estructura del templo se reúne con los ancianos decir hermano como le parece a ustedes pues será que podemos hacer esto será que le pregunto a usted eso a los ancianos cuando usted va a una batalla espiritual se reúne con los ancianos por favor tengamos en cuenta los ancianos porque eso a Dios le gusta y si Dios mandó hacerlo es porque es beneficioso para la iglesia así que tengamos muy en cuenta este es un consejo muy práctico y es un ejemplo muy práctico de Moisés y Aarón tomar en cuenta los ancianos antes de irse la decía el faraón los ancianos sabían ya cuál era el mensaje que iba donde el faraón eso es importante reunirse con los ancianos que Dios nos ayude para que nunca despreciemos a los viejitos que ya se le están cayendo los dientes pero sirviendo al Señor que nos han ayudado de un principio dentro de la obra que si anden temblando ya no pueden ayunar porque les tiembla el cuerpo pero a ellos es que tómalo en cuenta que Dios bendiga a los ancianos que han soportado tantas luchas tantas pruebas y están firmes dentro de esta obra luz del mundo la cual es su obra nuestra obra la obra de Dios que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde amén y gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana me corresponde el versículo 24 y dice así y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo este quizás usted se hace una pregunta como yo me la hice al leer este versículo porque Jehová quiso matar a Moisés si Moisés apenas iba a comenzar a cumplir con ese gran llamamiento que Dios le había hecho de ir a libertar al pueblo a su pueblo Israel de allá de la esclavitud de Egipto y es que Moisés había descuidado el cumplir con la señal del pacto ¿cuál señal del pacto? el circuncidar circuncidar a su hijo él todavía no había circuncidado a su hijo y él debía como parte del pueblo de Dios él debía cumplir con esa señal con ese pacto que Dios ya le había dado a Abraham por eso dice que el Señor Jehová le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo él cayó allí se enfrentó o sea como una enfermedad y él no le fue quitado hasta que él circuncidó a su hijo esta palabra o esta situación esta circunstancia de que vivió Moisés al ser enfrentado o va a enfrentarlo nos lleva a entender de que no importa el llamamiento que uno tenga amados hermanos uno puede tener un llamamiento muy grande hacer esto y hacer lo otro pero si nosotros nos descuidamos con el Señor y somos desobedientes hasta ahí llegó todo Dios permanece fiel a su palabra y a su llamamiento por supuesto que sí Dios es fiel Dios es verdadero la Biblia dice que antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso el Señor es verdadero y es fiel pero cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor pues ya el Señor ahí como que se frena y no puede andar con alguien que ha desobedecido o descuida o descuida las ordenanzas que da el Señor por eso Moisés cayó en esta situación de que a punto ya casi de morir y oye ¿por qué? porque él descuidó la señal del pacto la señal del pacto esa circuncisión que tenía que ser amado hermano usted y yo hemos sido llamados para grandes cosas para grandes cosas para heredar el reino de los cielos que son los más grandes gloria al Señor pero si nosotros nos descuidamos con el Señor si nosotros nos apartamos y desobedecemos sus ordenanzas estamos propensos a morir y no solamente morir físicamente porque todos vamos a morir físicamente no es eso sino una muerte espiritual amados hermanos puedes tener un llamamiento demasiado grande pero si desobedeces al Señor estás propenso a morir espiritualmente examinémonos nosotros mismos en qué estamos fallando qué estoy descuidando yo en cumplirle a mi Señor vamos a pedirle a Dios que nos ayude vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cumplir su palabra a estar firme con el Señor y vamos a ver su gloria Moisés vio la gloria del Señor de una manera extraordinaria vio el cumplimiento de lo que Dios le dijo que iba a hacer vio la mano poderosa del Señor ¿por qué? porque él reflexionó y él obedeció y anduvo conforme a los mandamientos del Señor cuando nosotros andamos así amados hermanos todos los propósitos que Dios tiene con nosotros se van a cumplir y vamos a ver la gloria de Dios tal como la vio su siervo Moisés que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios éxodo 4.25 entonces Céfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo a la verdad tú me eres un esposo de sangre Céfora asustada viene y agarra al muchacho y le corta el prepucio ¿qué es el prepucio? el prepucio es un hablando criollitamente es una telita que tiene el varón la parte de abajo que es la que permite que se tape el pene la parte de arriba entonces eso tenían que cortarlo ¿por qué Dios es tan drástico? no lo que pasa es que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros ese es un pacto que tiene Dios allá con la gente del pueblo de Israel que si usted lo quiere practicar ahorita pues practíquelo pero si lo practica acá es por salud allá y acá también pero es un pacto que Dios le dejó al pueblo de Israel entonces el que no se cortara el prepucio Dios dice que era raído de la tierra tenían que matarlo entonces Moisés estaba descuidado Moisés no había circuncidado a ese muchacho entonces Dios le dice a Moisés tienes que regresarte a Egipto ajá pero Moisés tenía un pele ¿cuál era el pele? eso, eso entonces ¿qué tienes tú? hay un pele ahí en la vida tuya tú estás diciendo yo quiero salir a esta parte quiero predicar porque a mí no me mandan escludiñate ¿qué tenés tú que tenés tú que sacarte de ahí que Dios no le agrada? cuando yo les digo a ustedes que era por salud es porque ahí en el prepucio en el pene donde hablamos nosotros acá criollito lo que llamamos el gorro en la parte de abajo que el hombre tiene eso ahí eso guarda el hombre muchas infecciones entonces la mayoría de las mujeres acá en Venezuela sufren del cáncer del cuello uterino ¿por qué? porque somos los hombres son muy descuidadas y las mujeres también las mujeres tienen que tener cuidado cuando vayan a hacer las cosas ya con el marido el sexo lávense sus partes íntimas entonces Dios le deja ese pacto al pueblo de Israel porque allá en el pueblo de Israel es muy poca la mujer que tenga cáncer en el cuello uterino entonces como Dios quiere lo mejor para nosotros Dios le manda a ese pacto allá a Israel hoy en día si usted lo quiere hacer por salud hágalo pero nosotros no estamos por la ley entonces ven acá viene y dice que la mujer asustada viene y agarra el muchacho wow le tocó más fuerte después viene y wow agarra una piedra afilada y sácale corta el prepucio del muchacho y le dice y lo dice dice la Biblia que lo pone entre las rodillas señal de juramento y le dice desde hoy en adelante tú me serás esposo pero de sangre yo decía como esposo entonces ah no esposo de sangre porque hoy en adelante él tenía que ser jefe de la casa porque ella dijo no Moisés se va ahí ese no va a regresar si antes lo corrieron de allá lo iban a matar ese vino huyendo y Dios le dice regrese de Dios está como que loco pensaría ella entonces no Dios a veces hace cosas de loco pero Dios no es loco que nosotros no lo entendamos es otra cosa entonces ¿qué está haciendo usted? ¿qué le falta a usted? a veces quiere algo que Dios no se lo ha dado entonces escurriñe ese corazón que lo que ahora Dios nos pide a nosotros es que circuncidemos el corazón ¿de qué vamos a hacer crucidar? de chisme de pelea de odio de rencor de divisiones que a qué le va bien que a qué le ve mal yo quiero lo que a qué le tiene pues entonces escurriñe usted que Dios tiene cosas mayores para usted y para mí pero vamos a sacar lo que Dios no le agrada Dios le bendiga Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué buena la palabra! Yo tengo una tijerita por ahí con Flor y Juan Saavedra de que estoy listo pero hoy nosotros no nos vamos a mandar que se circuncide el prepucio no nosotros vamos a mandar que se circuncide el prepucio pero de su corazón de nuestro corazón ¿por qué? porque sucede que justamente de ahí del corazón es donde tanto emana lo bueno como también lo malo es como los labios de los labios sale lo bueno y sale lo malo también pero dice entre todas las cosas guardadas guarda tu corazón ¿de qué hay que guardar? la gente se cuida mucho de un infarto mire cuando empiezan a sentir cualquier cosa y se ponen asustaditos pero hay una enfermedad que casi no se siente que es el pecado que está en el corazón del hombre pero hoy usted lo que tiene que hacer todo lo que tenemos que hacer hoy es sencillamente circuncidar nuestro corazón para que la contaminación el sucio el pecado que quiere taparnos que se vaya de nosotros y que tengamos un corazón para el Señor recuerde cuando se habla del corazón no es el pedazo de carne que tenemos aquí en la parte izquierda no es el centro de su vida es como la computadora la computadora de la persona está aquí en la cabeza aquí en la cabeza lo que hay aquí lo habla la boca entonces vamos a llenar nuestra vida de la presencia del Señor así que le voy a pedir que de una vez por todas usted se va a llevar la mano derecha a su corazón va a cerrar sus ojos y va a inclinar su cabeza por favor si va manejando no cierre los ojos pero si puede ponerse una manito en el corazón diga conmigo Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos estás en los cielos gracias Dios mío gracias Dios mío porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia tu palabra dice porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda mas tenga vida eterna Señor Jesús tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido yo estaba perdido pero en este día te he encontrado tú me has encontrado Señor Jesús me arrepiento de todos mis pecados me arrepiento de todas mis maldades Señor Jesús límpiame con tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida Señor Jesús gracias por haber dado tu vida tu sangre en la cruz del Calvario por mis pecados por todos los pecados del mundo Señor Jesús gracias porque me has dado la bendición el privilegio de oír tu palabra en este día y aceptarte como mi salvador gracias Señor gracias ayúdame para servirte el resto de mi vida dame la fuerza para rechazar al pecado la maldad la inmundicia y lléname Señor de tu Espíritu Santo lléname de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra para orar por los enfermos echar fuera demonios Señor Jesús gracias gracias porque tú me has dado la vida yo estaba perdido ahora soy salvo soy salvo Jesucristo me salvó en este día gracias Señor ahora Dios mío tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo para siempre amén y amén y amén